Continuamos con más información. Desde la Dirección Técnica de Cultura se comenzaron a realizar los Viernes Culturales, un espacio creado para evidenciar los artistas, la historia y el patrimonio sonsoneño. El primer Viernes Cultural se realizó el pasado 5 de marzo, el cual se denominó Lecturas del Patrimonio Sonsoneño. En él tenemos cuatro ponencias de personas que han realizado proyectos o investigaciones, digamos que tienen que ver, como su palabra lo dice, con el patrimonio de Sonsone. Tenemos una ponencia sobre el Teleitaré, una ponencia sobre la Catedral de Granito, una ponencia sobre el Museo Fiesta del Maíz y una ponencia que nos habla de un proyecto que se está gestando hace un tiempo sobre un museo de arte moderno. Bueno, la intención de un espacio como el Viernes Cultural y en general de varios de los espacios que estamos gestando desde la Dirección Técnica de Cultura es generar escenarios para la conversación, para el diálogo de temas que tienen que ver con el patrimonio, con la cultura, con la lectura, con la escritura y pues como todos estos elementos que nos convocan desde el patrimonio cultural, material e inmaterial, con el que cuenta pues como nuestro municipio que en realidad es pues como tan amplio. Entonces la idea es como tocar diversos temas, trabajar pues como desde diversas aristas que involucren temas de interés para toda la comunidad, en el caso de hoy pues el patrimonio, pero pues la idea es como seguir buscando temas que permitan pues como canalizar las energías culturales de un municipio tan amplio como es Sonsone. Uno de los ponentes fue Rafael Botero Villa, quien habló en torno a lo que significó y significa aún la antigua catedral para los Sonsoneños. La ponencia es una mirada histórica desde otro ángulo a la historia de la catedral, normalmente se ha abordado desde un punto de vista historiográfico como una narración de hechos consecutivos, mi mirada a este tema es una mirada desde la apropiación social que hace que la catedral siga siendo un elemento emocional tan importante para los Sonsoneños y una mirada también al futuro nuevamente, que siendo mi monografía y esta ponencia una perspectiva que brinde herramientas para quizás en el futuro hacer una intervención a la catedral. Por ejemplo, este primer viernes cultural la mayoría son personas que no viven acá en Sonsone, pero que hacen algo por la cultura del municipio. Entonces es como tomar como de todas las artes lo que vamos teniendo, digamos de novedad, lo que tenemos para mostrarle a la gente y hacer pues el viernes cultural. Y muy importante que todo tiene la parte artística, la parte digamos musical, mostrando los mismos procesos como les digo de, por ejemplo, nuestra escuela de música, nuestra escuela de danzas. Los viernes culturales se seguirán realizando por ahora una vez al mes, esto sujeto a las medidas adoptadas frente a la pandemia por el COVID-19.